Esta es una prueba del programador de PIX y herramienta digital. En este caso, con un cable USB, lo conecto, lo activo. En este caso tenemos la luz de activación y voy a inducir un corto con una herramienta metálica en los pinos de alimentación del microcontrolador de interfase. El sonido indica que USB sea desconectado, pero si vuelvo y lo rearmo, indica que el dispositivo está en buen estado. Ahora, si el corto es efectuado en el PIX de destino, voy a utilizar una herramienta mecánica y induzco un corto, nuevamente el sistema se va apagado. Ahora, si sabemos que está en buen estado, nuevamente lo armo y vemos que tanto el PIX de interfase como el PIX de destino se encuentra en buen estado, indicándonos de que todo se encuentra bien.